Música Mucha gente piensa que este negocio es fácil Si así fueran los habladores seguirían por aquí Tantas cosas se han recorrido tú que sabes de traiciones Poñaladas por las palas fueron unas de las peores En las becas nevadas tuve variedad de aventuras Hasta puedo decir que la muerte me acompañó en una Tuve varias que de recuerdo cada una de ellas Fueron fuertes pero sigo con los dos pies en la tierra Setenta mil dólares robaron la caja fuerte No hay pedo aquí estoy pendiente Tres cincuenta libras nos chingaron a mi a mi gente El karma existe pariente Me encerraron un año y medio en la cárcel de Atlanta Y él era lo que mandaba Estos son unos datos que comparto de mi vida Consecuencias de la envidia Puro y de G como no Lynch Prunes Como extraño a mis padres tengo un chingo años sin verlos Mi jefe era pollero cruzamos que ten por el desierto Con mi compa el comandante no la pasamos recio Con la llego en la mano y sus pa' dejarnos en los huesos En el norte de California sembramos toda la mota Mándala pa'l este ahí es donde está la cosa Por campo California siempre me verán seguido También en las montañas pero vean igual en el disco Los brasileños me ayudaron a mover la hierba Cuentas claras cero deudas Agradezco a las mujeres que me han alivianado Por ellas las sigo dando Para olvidarme de lo malo me echo unos tragos De un tequila bien amargo Ya me retiro no tardo Tengo unos pendientitos Flash pa' ser miles amigos Flash pa' ser miles La이야 La atrás La kindergarten La seasons La la sangre La a nivel La wird Laamily La chart